vengo de preparar este cable para tener energía eléctrica gratis en toda mi casa y como lo voy a hacer pues conectando de aquí a justo aquí no os creáis que nos voy a enseñar lo que sucedió cuando hice esta prueba en mi casa pero empecemos por el principio cada vez es más común ver en tiendas online la venta de estaciones de energía portátil y cada vez más personas utilizan este tipo de aparatos para tener energía eléctrica en casi cualquier lugar yo mismo hace algunos meses hice un experimento sobre si se podía vivir acampando utilizando únicamente como fuente de energía una estación pequeña con su placa solar ya esta estación conectaba todo incluso una nevera os dejo la etiqueta justo por aquí arriba por si le queréis echar un vistazo luego pero no os vayáis luego lo veis obviamente dependiendo del tipo de estación y de su capacidad el precio puede variar las tenemos desde ciento y pico euros hasta mil dos mil tres mil o incluso más esto se lo digo porque el comentario que más se repite en este tipo de vídeos que tengo sobre estaciones de energía portátil es está muy bien pero es un producto demasiado caro bueno pues esto decírselo a los que por culpa de un corte de luz prolongado dejan de ingresar incluso miles de euros por tener su negocio cerrado durante muchas horas y esto sucede o si no que os comente el amigo manuel amate de homo electra el cual ya subió un vídeo hace algún tiempo sobre una situación de este tipo y el mismo dio solución a algunos negocios justamente utilizando aparatos de este tipo os dejo la etiqueta de su vídeo por aquí por si le queréis echar un vistazo luego de todas formas no tenemos que olvidar que esto es un producto para un público concreto personas que acampan frecuentemente que tienen su furgoneta camperizada o caravana y necesitan energía eléctrica en cualquier lugar etcétera incluso me consta que este tipo de aparatos este tipo de estaciones de energía portátil son dispositivos que se están utilizando y se han utilizado en ucrania a partir de que han empezado los cortes de suministro un conocido me mandó el vídeo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla donde me mostraba cómo con una estación de energía pequeñita tenían para un televisor y que los niños se pudieran entretener un rato y para alguna que otra luz en la profunda oscuridad de la noche pues bien una de las marcas más conocidas en este sector es la marca blue et y con su modelo hace 300 en pack con el b 300 es lo más tocho que tienen y que todavía se puede considerar estación de energía portátil pero que sirve como home battery backup es decir no está tan pensada para acampar y cosas así cosa para lo cual también es completamente válida por supuesto pero es un modelo más idóneo para tenerse backup esa reserva de energía para nuestra casa o negocio y así poder disponer precisamente de esta energía eléctrica cuando tenemos un corte de luz prolongado aclaró que estas estaciones de energía yo no las he comprado me las ha prestado la marca blue et y para que las pruebe y os comente hasta dónde pueden dar de sí que ya veo yo más de un picado diciendo que esto es publicidad pues nada de eso en ninguna publicidad vais a ver pruebas reales de funcionamiento ni siquiera la propia página web del fabricante y claro esto es el valor añadido que tiene una review y que no tiene un anuncio publicitario las pruebas reales si queréis echar un vistazo os dejo enlace justo por aquí abajo a mí me lo enviaron desde un almacén europeo me tardó 34 días y además dan hasta cuatro años de garantía este pack consta de dos partes el módulo hace 300 que es el inversor con todas sus conexiones y que nos va a entregar hasta 3000 vatios con pico soportado de hasta 6000 vatios pero que es ampliable hasta con cuatro módulos de 300 son módulos de batería que nos van a entregar hasta 3070 vatios hora cada una este sistema lo podemos recargar de varias formas el sistema que no nos va a suponer un gasto en la factura de la luz es la recarga mediante luz solar a través de placa solar colocándole placas solares podríamos llegar hasta los 2400 vatios de carga solar esto es brutal porque cargaríamos la estación completa en una hora y media aproximadamente únicamente utilizando la luz solar obviamente para esto tenemos que tener buen sol si tenemos el cielo nublado no vamos a hacer absolutamente nada y este sistema también lo podríamos cargar a través de un enchufe a una potencia que llegaría a los 3000 vatios cargando la estación completa en una hora solamente o incluso podríamos utilizar el enchufe y la placa solar al mismo tiempo teniendo una potencia de carga completa de hasta 5400 vatios las baterías que lleva son del tipo lcp que es el mejor compuesto químico en rendimiento y seguridad y nos aseguran más de 3500 ciclos de carga antes de que la capacidad baje al 80 por ciento esto serían casi 10 años utilizando este sistema de forma diaria metiéndole un ciclo de carga diaria antes de que su capacidad baje al 80 por ciento por supuesto el sistema cuenta con protección ante sobrecarga y cortocircuito la instalación es realmente muy sencilla colocaremos los módulos de batería de 300 abajo y arriba pondremos el módulo hace 300 que es el encargado de la gestión de toda la energía luego interconectaremos todos los módulos encenderemos los interruptores y a funcionar en el módulo hace 300 contamos con conexiones de todo tipo tenemos seis enchufes a 230 voltios en alterna un puerto usb tipo c de 100 vatios cuatro puertos usb tipo a de los cuales dos son de 18 vatios tenemos salida de 12 voltios y 30 amperios salida de 24 voltios y 10 amperios y en su parte superior dos bases de carga inalámbrica de 15 vatios ideales para cargar los móviles en el lateral tiene los puertos de carga ya sea desde un enchufe con una placa solar o ambos modos a la vez y también tiene puerto de comunicación y puerto de interconexión con las baterías por otro lado el módulo de batería de 300 tiene estos mismos puertos de interconexión obviamente entrada de corriente continua y también alterna para poder cargar este módulo de forma independiente ya sea con placa solar o desde un enchufe en su parte frontal tiene una salida de 12 voltios y 10 amperios tipo mechero de coche puerto usb tipo c de 100 vatios puerto usb tipo a de 18 vatios botón físico para activar o desactivar estas salidas y también cuenta con un indicador rápido de la batería restante aunque la información más completa la vemos en la pantalla lcd táctil del módulo ac 300 aquí podremos ver tanto la batería restante exacta como entrada alimentación y consumo en tiempo real además desde aquí accionaremos las salidas de alterna o continua tenemos también los diferentes ajustes de la estación información de la estación información de sus baterías información detallada de la entrada y demanda de energía información detallada también de la batería e historial de errores y alarmas además toda esta información la tenemos en detalle también en la aplicación de blue eti ya que esta estación de energía cuenta con conectividad wifi bluetooth en la pantalla principal de la aplicación podremos ver de un vistazo el consumo y la demanda información de las baterías tenemos también los interruptores de salida ac y dc además del apartado de ajustes donde tendremos un manual de usuario la configuración del modo de trabajo el auto apagado que podremos configurar en diferentes modos si no tenemos demanda de energía y todo esto es accesible incluso si estamos fuera de casa y bueno a lo importante con qué puede una estación de estas características bueno obviamente podremos cargar o alimentar prácticamente cualquier dispositivo a través de sus puertos usb pero sirve para dar servicio a una vivienda completa o a un negocio si tenemos un corte de luz pues se me ocurrió hacer una prueba lo primero que hice fue bajar el magneto térmico general de mi cuadro luego conectando un cable suco macho a suco macho conecte desde una de las salidas de alterna 230 voltios de la estación a uno de los enchufes de mi casa para así electrificar toda mi vivienda únicamente utilizando la estación de energía recordemos que había cortado por completo la energía de mi vivienda bajando ese magneto térmico general la empresa que se me suministra la energía eléctrica a mi vivienda ya no lo estaba haciendo desde este mismo momento y como anotación deciros que soy instalador de profesión por lo tanto sé dónde puedo tocar y dónde no puedo tocar y si de esta manera podría vivir haciendo uso de mi casa y desconectada por completo de la red eléctrica utilizando únicamente esta estación de blue et y pero durante cuánto tiempo bueno pues esto evidentemente depende de los electrodomésticos que utilicemos cada uno y del consumo de estos por ejemplo con una carga completa de esta blue et y hace 300 podría mantener alimentada a mi caldera para tener agua caliente mi nevera para mantener toda la comida y hacer uso de la iluminación necesaria de mi casa ver la televisión incluso un rato por la noche e incluso cargar los móviles todo esto durante aproximadamente cuatro días como la blue et y hace 300 le podemos agregar hasta cuatro módulos b 300 podríamos tener una cantidad de energía almacenada de más de 12 mil vatios lo mejor de todo esto es que la energía sería completamente gratis si recargamos el sistema únicamente con placas solares teniendo buen sol es completamente viable esto como os decía antes entiendo que no es un tipo de producto que necesitemos todos pero sí un nicho concreto de usuarios usuarios que necesiten sí o sí tener energía en sitios remotos para trabajar acampar o incluso vivir y que aun siendo un producto de costo elevado puede ser imprescindible para este tipo de usuario también tiene un costo bastante elevado la cámara con la que estoy grabando este vídeo y el ordenador con el que editar este vídeo y lo necesito para trabajar no el pack que yo tengo de blue et y hace 300 más una b 300 asciende a los casi 3400 euros en la tienda oficial si queremos añadir algún módulo b 300 más cada uno sale por unos 2300 euros y si además queremos añadir una placa solar como la que yo os mostré esta vale unos 800 euros y si tú utilizas algún sistema de energía portátil dime en los comentarios cuál utilizas porque me interesa muchísimo así que os voy a leer a todos y si quieres saber si es viable vivir sin electricidad eléctrica utilizando únicamente como fuente de energía una estación pequeñita pásate por este vídeo por aquí donde hice un experimento de tres días y te lo cuento todo yo me despido hasta el próximo chao